Música Hola amigos, hoy a pedido de ustedes vamos a analizar una partida del gran campeón mundial Magnus Carlsen él estudió muy bien a su rival Dolmatov, fuerte jugador y le prepara caballo F3 sabiendo que la respuesta a esa jugada siempre es F5 entonces Carlsen de esta jugada trata de sorprender a su rival jugando D3 que es la variante anti holandesa y vamos a ver como lo saca completamente de terreno conocido hace Dolmatov D6, E4, E5 de Dolmatov, caballo C3, caballo C6 del negro que notamos acá la teoría indica que es mejor entrar en esquemas con caballo F6 muy bien, no obstante Dolmatov hace caballo C6 una buena jugada de Carlsen, elimina el peón de F5, D por F5, alfil por F5 y rompe en el centro con D4, buena jugada toma de caballo Dolmatov, cuando notamos que E4 sería una jugada dudosa ya que Carlsen hubiera hecho D5 y estaría mejor entonces se produce una serie de cambios en la casilla D4 caballo por, E por D4, dama por D4 caballo B6, otra imprecisión de Dolmatov en plena apertura acá era mejor jugar ah bueno, vemos que primero vamos a ver una variante mala para el negro, ya que alfil por C2 quedaría muy retrasada en el desarrollo y sería una mala jugada la jugada buena hubiera sido C6 ya que evitaría esta jugada alfil C4 muy fuerte que como vemos domina completamente la diagonal en cambio Carlsen hubiera jugado mal con alfil D3 alfil por, dama por y el negro igualaría la partida debido a su desarrollo vemos como prepara el enroque cambio, cambio, enroque y el negro igualó la partida entonces al al hacer su jugada Carlsen queda comentar que alfil C4 caballo B6 alfil G5 siempre jugando en la casilla más precisa acá clava el caballo, crea problemas B5, que no cambia mucho la situación quizá era mejor, vemos acá que si D5 entonces Carlsen hubiera hecho hack en E5 tomaría el alfil traería su torre H a la columna central y dominaría las dos columnas abiertas quedando con abrumadora ventaja posicional entonces por eso no hizo D5 dolma top al hacer B5 juega alfil B3 Carlsen alfil E7 una jugada de desarrollo pero el error decisivo notamos que con dama E7 jaque a cualquier jugada del negro hubiera hecho el enroque largo y todavía tenía posibilidades de luchar en la partida sin embargo con alfil E7 Carlsen prepara ya su golpe final enrocando largo dama D7 torre H1 trayendo todas sus fuerzas al centro del tablero que el rey todavía no ha logrado enrocar el desarrollo es muy superior del blanco entonces el matón intenta ir hacia el flanco dama sin embargo viene un sacrificio notable de calidad de parte de Carlsen y la partida le queda poca vida con dama F4 toca todas las debilidades y pone de manifiesto lo mal ubicada que están las piezas negras acá nosotros hubiéramos tomado el peón D6 sin embargo Carlsen trae más leña al juego vemos que el caballo está 1 puede ser tomado porque si dama por dama por y el caballo se encuentra clavado entonces hace D5 intentando molestar al caballo de acá sin embargo acá Carlsen define la partida con caballo F6 el negro tenía la esperanza de recuperar la pieza con H6 alfil H4 G5 y dice bueno acá recupero la pieza sin embargo Carlsen tenía otra sorpresa dama D4 amenazando tomar el caballo cualquiera de esas piezas y queda la torre amenazada partidas como esta estamos subiendo con H6 alfil H4 y su el